Yo soy ángel de brillar Y así como yo te mero, bésame en mi corazón Bésame en mi corazón y en la historia perfecta Quiero escuchar en tu voz, te sientes a veces entregar Como el que has inocado, como el que has olvidado Y así como yo te mero, bésame en tu corazón Para tenerlo por siempre y en general Y enseñarte a quererme en tus ojos Y así como yo te mero, bésame en tu corazón Y así como yo te mero, bésame en tu corazón Y así como yo te mero, bésame en tu corazón Y así como yo te mero, bésame en tu corazón Y así como yo te mero, bésame en tu corazón Y así como yo te mero, bésame en tu corazón Es un cancele a tu madre Yo te quiero, mi hermosa Por eso es que abusas y mueres Y siempre me ha dado todo Pero me estás vaciliando y eso Siempre estás justo, he llegado a un límite Y no puedo darte más Si me quieres, pues búscame Y no he de vos, si me quieres, de verdad Pues no, tal vez, búscame, búscame Y en un límite No doy paso Sabes bien No te buscame, tal vez, búscame Y no he de vos, si me quieres, de verdad Y no he de vos, si me quieres, de verdad Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba el castellano Y yo quiero con la luz Cuando iba por el sol ojito Vaya donde me vas Llevo caminando volar Cuando derreté la mano en su gran tejido Las que a mí me lleve a robar Y en la que sigue cantando Lo hace mucho bonito ¡Vamos cantando! En el horno vacío Bailando de calor Sientamos el calor Bailando de calor Y al aire al corazón ¿Qué dice? ¿Cómo marea? No te buscó que te meto Como marea Me está en el pesadito Y me marea, me marea, me marea Y me marea, me marea Ese, nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque los lositos están así enamorados ¡Cállate! ¡Eso! ¡Ferrinse campos! ¡Viva Un tindé! Si te recomienda por qué yo a ti morir No necesito así poder, la verdad, la verdad Y si por lo que te amo, te amo, te quiero ver que te lo cante Si no te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Porque fue que no te quiero, no vives Y que sientes que te falto, que te perdes de mi amor Y si de día discutimos, y es que nuestra infancia se acaba rezando juntos en la cama Y si de día discutimos, que la noche nos amamos Y es que nuestra infancia se acaba rezando juntos en la cama ¡Viva! 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 Y si de día discutimos, nos amamos Y es que nuestras infancia se acaba rezando Y juntos en la cama Siguimos en la noche nos amamos Y es que nuestra infancia se acaba rezando juntos No, 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 no Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no veía He pasado mi seco que iba a acercar Pero pareces tú En el mundo difundí Cuando pareces tú Espera y en el reloj de cadenas de mi corazón En mi encuentro así del amor No veo como las cadenas de mi corazón En mi encuentro así del amor No veo como las cadenas de mi corazón Hace tiempo no sentíamos brillar Pasado a mis lenguas, me llevaba al momento que era así Pero pareciste tú, no te vienes Y cuando me dices tú, no te vienes Tampoco las cadenas de mi corazón 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 Mi mamá cumbia Eres tú la diosa Con la luna llenada comienza tu ritual Y te negra cuando empiezas a bailar Ay, 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 cumbia, eres tú la diosa Mércate escalera, los sonidos, mi hija, mi mar, mi acordeo Ay, 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 cumbia, con la cintura Baila esta cumbia, cumbia, con el guay de él Baila esta cumbia, cumbia, con el guay de él Baila esta cumbia, cumbia, con el chéter se diré Dejo de aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Todo, todo, todo Mi corazón por no haberte creído Y do Fue que la escadero hacia el altar No puede ver nada, retenido, todo ha pasado Sigo enamorado, pero todo ha pasado más Maldita mi duda fue para que hizo escapar Contigo tocar el cielo y un recuerdo de eso Como nunca pensé llorar Al verte en tu algo no haré de azar Me pongo a llorar No puede ver nada, retenido, todo ha pasado más Al verte en tu algo no haré de azar No puede ver nada, retenido, todo ha pasado más No puede ver nada, retenido, todo ha pasado más Cada noche tenemos una cita, una cita de amor Y ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegando algunas veces hasta el amanecer No puede ver nada, retenido, todo ha pasado más No puede ver nada, retenido, todo ha pasado más No puede ver nada, retenido, todo ha pasado más